Gente, vamos a analizar la última hora del Barcelona, vamos a ver las posibilidades que tiene el club culé de fichar en un futuro a Kylian Mbappé y lo último de la Operación Lautaro que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y es que han desvelado el contrato que tendrá Arturo Vidal en el Inter de Milán y es que está muy cerca el chileno ya de los Nero Azzurri. Ya nadie duda de que vaya a abandonar el Barcelona, tanto es así que en Italia incluso ya hablan de qué contrato tendrá el chileno. Gacheta de los Sport desveló las condiciones bajo las que llegaría centrocampista al Giuseppe Meazza. Esta fuente asegura que el rey firmará por dos temporadas con el cuadro de Conte. Vidal percibiría por cada una de estas campañas 6 millones de euros netos y llegaría el Inter con la carta de libertad bajo el brazo, algo clave y que repercute en su sueldo. Para ello el centrocampista le perdonaría al Barça su último año de contrato. Sin embargo, otras fuentes contradicen a la gacheta de los Sport y aseguran que el Inter pagará una cantidad fija simbólica y se incluirán ciertas variables, un caso similar al de Rakitic y el Sevilla. Por tanto, vamos a esperar, pero muy pronto posiblemente ya se haga oficial el fichaje de Vidal por el Inter de Milán. Por otra parte, Pjanic será presentado oficialmente ya esta misma semana y es que está llamado a ser uno de los líderes en el centro del campo este año en el Barcelona. A sus 30 años el de Tuzla llega en plena madurez al conjunto barcelonista procedente de una Juventus de Turín donde ha sido indiscutible en las últimas campañas. El bosnio podría ser justo lo que necesita el mediocampo blaugrana y dotará de experiencia, calidad, dinamismo y trabajo a un equipo necesitado de todo eso. El balcánico que estuvo dos semanas encerrado en su casa de Italia por haber contraído el coronavirus se recuperó la semana pasada y lleva desde el viernes entrenando en solitario en la ciudad esportiva de San Juan de Espí. No pudo debutar en el amistoso contra el gimnástico de Tarragona del sábado pasado. Pero podría hacerlo este 16 ante el Girona o a más tardar el 19 frente al Elche en el trofeo Joan Gamper. Pero antes de su estreno con el elástica culé el de Tuzla tendrá que ser presentado oficialmente en sociedad. Según Racuno el Barça tiene casi decidido que su presentación será este martes 15 de septiembre en el Camp Nou. Pjanic podrá pisar por fin el césped del estadio barcelonista y estampará su firma en el contrato que le unirá al Barcelona a las próximas cuatro campañas. El futbolista ya avisó hace unos días que estaba deseando pisar el Camp Nou. Y aunque no será para jugar este martes podrá hacerlo para dar sus primeros toques como jugador del Barcelona. Hola a todos los seguidores del Barça. Estoy aquí en Barcelona y estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. No puedo esperar a jugar en el Camp Nou. Espero veros pronto. Os deseo todo lo mejor. Y visca al Barça. Comentó nada más aterrizar al Prat. Cabe destacar que ya se sabe qué número habrá en la camiseta de Pjanic. Este martes el ex bianconero ha decidido usar el dorsal 8 que precisamente ha dejado vacante Artur Melo. El brasileño se ha marchado a la Juventus a cambio del Balcánico que será el encargado de hacer bueno su número. El 5 que fue el que usó en el cuadro italiano en el conjunto azulgrana pertenece a Sergio Busquets por lo que ha tenido que cambiarlo. Será muy interesante ver qué papel decide darle Ronald Koeman al de Tuzla en el Barça. Se espera que el holandés apueste por él en el doble pivote con Frenkie de Jong. Pero también cabe la posibilidad de que le coloque como media punta y que ponga de medio centro a Busquets. En este segundo caso el Barça podría aprovechar el gran disparo de Pjanic. Por tanto vamos a ver en qué posición juega en este Barça de Ronald Koeman. Un Pjanic que como decimos el martes se va a presentar oficialmente. Vamos a ver cómo está la operación Lautaro Martínez y es que los agentes se encuentran en Barcelona. Lautaro está cada vez más cerca del Barça. Desde Italia apuntan que sus agentes ya llegaron a la ciudad condal para negociar con la directiva encabezada por José María Bartomeu su posible fichaje. Corriere de los Ports dio la noticia y explicó que el Inter no le ha hecho ninguna gracia. El motivo es que Antonio Conte quiere mantenerle entre los suyos. Lo ideal para el técnico es que siga siendo la pareja de baile de Lukaku en el ataque. El argentino no ve con malos ojos vestida azulgrana la próxima temporada aunque las posturas están algo alejadas. La fuente antes mencionada asegura que el siguiente destino de los representantes del delantero será Milán. Volverán para hablar de nuevo con la entidad Nerazzurri y concretar qué va a pasar con el contrato del futbolista. Se extiende por ahora hasta 2023. De estas dos reuniones dependerá el futuro de Lautaro. Está llamado a ser el sustituto de un Luis Suárez que cada vez tiene más papeletas de dejar el Barça. Koeman no tiene sitio para él. Y el punta del Inter con 23 años y unos números más que deseables en Italia es el elegido. Por tanto chicos, así lo aseguran desde Italia. Los agentes de Lautaro ya están en Barcelona. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé. Y es que muchos se preguntan si puede ser el tapado del FC Barcelona. Y es que el francés es el principal objetivo de Florentino Pérez y Zinedine Zidane para convertirle en el fichaje estrella del Real Madrid en el periodo estival de 2021. De hecho el ariete ya le ha comunicado al PSG su deseo de abandonar el Parque de los Príncipes en cuanto concluya la temporada que acaba de comenzar. Sin duda el campeón del mundo con la selección de Francia de Rusia 2018 está destinado a tomar el testigo de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el trono del deporte rey a escala global. Igualmente conviene recordar que Jurgen Klopp estaría encantado con la posibilidad de poder trabajar con el ex del Mónaco en el Liverpool. De todos modos, de acuerdo a la información difundida por el Sunday Times de la que se ha hecho eco mundo deportivo, no habría que descartar en esta ecuación al Barça. Es más, Messi podría ser quien desempeñara un papel fundamental en el hipotético aterrizaje de Mbappé en el proyecto dirigido en la actualidad por Ronald Koeman. Según la citada fuente, en caso de confirmarse la salida de Leo el próximo verano Mbappé tendría serias papeletas de tomar el testigo del 6 veces ganador del Balón de Oro con la zamarra blaugrana. Sin duda dispondría de mimbres más que suficientes para liderar un navío culé que confía en recuperarse pronto del acontecido en Lisboa en Champions. Por tanto chicos, no descartaríamos tampoco desde el canal que Kylian Mbappé pudiera recalar en el Barcelona. Se habla mucho del Real Madrid, posiblemente sea el que esté mejor posicionado, pero no olvidemos el Barcelona. Nos gustaría saber de todas maneras vuestra opinión al respecto y que nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!